Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 13 de julio. En este video hablaremos sobre dos cosas. Primero, que crecen las presiones a Biden. Al menos 17 demócratas piden que retire su candidatura. Y hasta Rusia reclama de él. Y para finalizar, Estados Unidos y Rusia hablaron sobre reducir riesgos de una escalada. Comenzamos. Crecen las presiones a Biden. Al menos 17 demócratas piden que retire su candidatura. Crecen las presiones al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que abandone sus aspiraciones a la reelección de cara a los comicios el próximo 5 de noviembre. Al menos 17 congresistas demócratas piden a su líder que retire su candidatura en momentos en que enfrenta nuevas críticas por sus lapsos y confusiones al comunicarse, que alimentan los cuestionamientos sobre su estado de salud. Este viernes 12 de julio, el Kremlin calificó de irrespetuosa la equivocación del mandatario estadounidense ocurrida un día antes cuando se refirió al jefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, como presidente Putin, durante una conferencia de prensa en el cierre de la cumbre de la OTAN. El mandatario estadounidense Joe Biden enfrenta nuevos llamados de su propio partido político para que dé un paso al costado en la contienda electoral con la que busca un nuevo periodo en la Casa Blanca. Las voces para que se retire de la contienda crecen aún más luego de la conferencia de prensa al cierre de la cumbre de la OTAN, en la que Biden se refirió al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky como presidente Putin y a su vicepresidenta Kamala Harris como vicepresidenta Trump. Hasta el momento, al menos 17 legisladores demócratas han pedido al mandatario que abandone la carrera por la reelección y permita que la bancada azul elija otro abanderado. Entre los congresistas que presionan se encuentran algunos que dejaron clara su postura en la noche del jueves 11 de julio, cuando concluyó la comparecencia de Biden ante la prensa, una prueba de fuego tras la cual dejó más críticas que dudas despejadas sobre sus capacidades cognitivas y condiciones de salud para un eventual nuevo periodo dirigiendo la primera potencia. Debemos presentar al candidato más fuerte posible para hacer frente a la amenaza que represente el autoritarismo maga prometido por Trump. Ya no creo que sea Joe Biden, sostuvo el legislador demócrata en la Cámara de Representantes Jim Himes de Connecticut tras la rueda de prensa. Por el bien del país, pido al presidente Biden que se retire de la carrera. Sin embargo, un alto funcionario de la campaña del presidente, que habló con Reuters bajo condición de anonimato, aseguró que aunque la reciente actuación de Biden fue la peor en todo el mundo, no será suficiente para convencer al mandatario a retirar su candidatura de las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre. La intervención de Biden fue la peor de todo el mundo. No es buena, pero no lo suficientemente mala como para hacerle cambiar de opinión. Le daré suficiente cobertura para respaldarlo públicamente, solo para decir que no está dispuesto a hacerlo en privado, remarcó la fuente. Y es que pese a las críticas y cuestionamientos, el líder de la Casa Blanca reafirmó el jueves su intención de enfrentar en las urnas, por segunda ocasión, al virtual candidato republicano, el polémico expresidente Donald Trump. Pero en los últimos días, otros demócratas ya se han expresado en contra de la candidatura de Biden. Por el bien del país, pido al presidente Biden que se retire de la carrera, escribió el senador Peter Welch de Vermont en un artículo de opinión publicado ante Washington Post. Welch fue el primer congresista demócrata en hacer esa petición públicamente luego del debate del pasado 27 de junio entre Biden y Trump. Aunque durante el cara a cara el presidente demostró, con datos y cifras, estar mejor preparado que su adversario político, sus dificultades para hilar ideas y terminar las frases al hablar terminaron por opacar su actuación. El debate vislumbró el pánico en el Partido Demócrata que aspira a mantener al Ejecutivo, mientras algunos barajan nombres de líderes que pueden sustituir a Biden en los comicios en caso de que el mandatario desistiera de la contienda. Entre ellos se destaca la actual vicepresidenta Kamala Harris. El Kremlin tilda de irrespetuosa la confusión de Biden tras referirse a Zelensky como Putin. Para el gobierno de Rusia, dirigido por Vladimir Putin, uno de los mayores adversarios de Washington, especialmente en medio de la guerra en Ucrania, las equivocaciones de Biden durante el debate fueron inaceptables. Seguimos considerando un comportamiento absolutamente inaceptable e inadmisible que un jefe de Estado haga comentarios tan irrespetuosos sobre otros jefes de Estado. Me refiero a sus comentarios sobre el presidente Putin, aseguró este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Esto es inaceptable para nosotros y no creemos que de ninguna manera haga quedar bien a un jefe de Estado estadounidense. Esto es algo a lo que prestamos atención directa y es absolutamente inaceptable para nosotros, agregó. En el pasado, Moscú ha acusado a Biden de hacer comentarios indecorosos sobre Putin. En el 2021, Biden aceptó la descripción que hizo un entrevistador de televisión sobre el mandatario ruso a quien tildó de asesino. Además, el pasado febrero, Biden llamó al líder del Kremlin loco. Dentro y fuera de Estados Unidos aumentan las dudas sobre la salud del líder demócrata. Por el momento, Biden insiste en mantenerse en la contienda, mientras la atención se mantiene sobre lo que pueda decidir previo a la contienda. Entre otras noticias, Estados Unidos y Rusia hablaron sobre reducir riesgo de una escalada, según Moscú. Un portavoz del Pentágono, Sabrina Zink, afirmó a la prensa que Austin subrayó la importancia de mantener líneas de comunicación con Moscú en pleno conflicto en Ucrania. El ministro ruso de Defensa, Andrey Belusov, y el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, hablaron por teléfono por iniciativa de Moscú y abordaron la cuestión de reducir el riesgo de una posible escalada, informó el viernes el Ministerio de Defensa ruso. Durante la llamada, se planteó la cuestión de la prevención de amenazas a la seguridad y la reducción del riesgo de una posible escalada, indicó el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado. El portavoz del Pentágono, Sabrina Zink, afirmó a la prensa que Austin subrayó la importancia de mantener líneas de comunicación con Moscú en pleno conflicto en Ucrania. La conversación tuvo lugar justo después de una cústica de la OTAN en Washington. La Casa Blanca anunció el miércoles que Estados Unidos desplegará de forma puntual, a partir del 2026, nuevas armas en Alemania, con un alcance mayor al de los sistemas que Washington tiene desplegados actualmente en Europa. El jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, defendió el jueves esa decisión que, según él, se inmarca en la política de disuasión y garantiza la paz. El Kremlin, en cambio, condenó la medida afirmando que se trata de un retorno a la Guerra Fría. La última llamada oficial entre los ministros de Defensa de Rusia y de Estados Unidos se remontan al 26 de junio. Según Moscú, en aquel entonces, Bolusov subrayó el riesgo de una nueva escalada relacionada con la entrega de armas estadounidenses a Kiev. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Julio Pinas, 1409. Un saludo a Logan Brown, 2190. Y a Pennsylvania. Y un saludo a Homicat814. Recuerden que si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Y si quieren apoyarnos, no olviden suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Tengan muy buenas tardes y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.